Blanco y Negro trae para ti Y me volví a enamorar Y me volví a enamorar otra vez A comprobar que la luna es... Música nueva, nuevo track Lanzamiento exclusivo Zabs Grupero y La Gorda Magazine Presentan a Blanco y Negro Con su más reciente sencillo Y me volví a enamorar Y me volví a enamorar otra vez A comprobar que la luna es de miel Me enamora... Es música nueva Y ya puedes pedirla en todas las estaciones de radio Zabs Grupero y La Gorda Magazine Siempre con las mejores exclusivas